Nos vamos con uno de los guapangos que estamos promoviendo Este es para que lo escuchen y lo bailen claro Y esto es algo de aquí, de la región, se puede decir Así es que nos vamos con esto Y esta es la carrita asada Y esta es de ácido durango para ustedes ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se llega el fin de semana y el puerco lo sabe que vamos a hacer Unas cervezas heladas y carritas asadas se escucha muy bien Unas cervezas heladas y carritas asadas se escucha muy bien En el norte las carritas y cualquier pachanga nunca hay que faltar Con la tortilla de harina, frijolito puerco para acompañar Con la tortilla de harina, frijolito puerco para acompañar Entonces se va a hacer o no se va a hacer ¿Qué dice la raza pues? La carnita asada Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer No te me pongan nerviosa, no te voy a decir a mi mujer Trabajo muy pesado y una cervecita me creo merecer Trabajo muy pesado y una cervecita me creo merecer En el norte las carnitas y cualquier pachanga nunca hay que faltar Con la tortilla de harina, tricolito puerco para acompañar Con la tortilla de harina, tricolito puerco para acompañar Entonces, ¿qué va a hacer o no se va a hacer? Que dice la raza fue la carnita asada Y los locutores fue la ser Y los periodistas fue la carnita asada Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer Entonces, ¿qué va a hacer o no se va a hacer? Que dice la raza fue la carnita asada Y los locutores fue la ser Y los periodistas fue la ser Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer Claro que se va a hacer, la carnita asada se tiene que hacer Bien, 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 pues ahí estamos la carnita asada, claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!